Viene avanzando Indiarregia, luego está quedándose por la parte anterior, la digo a Miss Isis cuando se acercan a la última curva. Honey Rain dominando la carrera, insiste en el Kibeli por el centro, Indiarregia viene a la pelea, pero Honey Rain está dominando y ahora se lanza la número uno, Alcoriza en los metros finales con Bambera. Honey Rain dominando la carrera con Emisael Jaravillo, Alcoriza por fuera contra Honey Rain. Honey Rain está dura en la punta, la pupila de Ivanka, listo, está crecida en el clásico Unifroca, gana Honey Rain, número 4, ganó Honey Rain. Segunda Alcoriza, tercera Bambera con Miss Isis. Jorge Arne en el segundo, Bambera viene en el tercero, excepcional y corre cuarta, Cristal viene para el quinto lugar, dominando Ander Sospi, Ander Sospi de Bambera pasó al segundo. Jorge Arne llegó, está en el tercer lugar cuando se aproximan ya la última curva, Ander Sospi adelante, Bambera busca por fuera, la potranca contra el caballo, Ander Sospi que resiste adentro, Ander Sospi, Bambera, Bambera por fuera, Ander Sospi cabeza a cabeza, Bambera por la parte de afuera. Y la sensacional potranca ya pasa a dominar la carrera, Ander Sospi quedó en el segundo, tumba a tercero, a la yegua Bambera, la gran potranca del 2009, 29 años, posteriormente una yegua gana el país y ganó Bambera. En el segundo, por la parte de afuera, el caballo Taranú. Según reseña la página Anécdotas Hípicas, su creador Armin Saiden la describió como, tuvo un pedigrí único, Waterpoet tiene una gran sangre, su padre es Salders Wells, un hijo de Northern Dancer, y por lado de su madre, bella Fabiana, encontramos una combinación de calidad, hija de Le Voyager, que es hijo del triple coronado Serial Slew, y su madre, Ayan Helic, a su vez, hija del triple coronado Affirmats. Sangre clásica por todos lados. Bambera merece tener un video completo, donde hasta el sol de hoy, sigue siendo la mejor yegua, al menos del siglo XXI, marcando por el resto de este siglo, el corazón de todo hípico venezolano, así como en su momento lo hizo Lavandera, Jelenot, Trinicarol, entre otras yeguas en el siglo pasado. Y casi cumple el sueño de todo hípico, ganar las dos coronas a nivel nacional, pero en el cría nacional, Harriman hizo una tremenda carrera, y le ganó a la gran campeona Bambera, quitándole el sueño de ganar la triple corona de machos como la de hembras en su momento. La gran campeona del 2009 está consistente con dos cuerpos, Harriman busca ahora por la parte exterior, Harriman quedó solo en el segundo, domina Bambera, Harriman busca por la parte exterior y se acerca, Bambera domina, pero Harriman, el del ferálico, corre mucho por la parte exterior, Harriman por fuera, el del ferálico, Harriman por fuera, le ganó el cría nacional, ganó Harriman, en el segundo Bambera, tercero el caballo Chantuz en el... Partida, salieron los participantes del clásico República Bolivariana de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, Fader Luis corre a dos cuerpos en el segundo, en el tercero el seccional y en el cuarto lugar está del Prado, quinto Harriman, y apuro, corre en el último lugar, 71-2, los 1.200 metros, y ante la algarabía del público, la campeona, Bambera tomó buena ventaja en la punta, sacó hasta seis cuerpos, cuando se avecina ya la última curva, Bambera, Bambera, la hija de Waterpower, va a entrar en la recta final con buena ventaja, allá viene del Prado por la parte interna, pasando al segundo y Harriman corre tercero, Bambera galopando en el clásico República Bolivariana de Venezuela, viene muy fácil en la punta, la del Paulacé, el ídolo del hipismo venezolano, les metió la recta en el clásico República Bolivariana de Venezuela, para el segundo del Prado, muy fácil, les ganó Bambera, la número seis. En el segundo lugar el caballo del Prado, tercero Harriman, yendo la desde el segundo lugar, mientras tanto, Calamari, Eréndira, luchan el tercero y cuarto, exigidas al quinto mejor, Águila Bella, pero Bambera está dominando el clásico, cuando se avecinan ya la última curva, siempre con la yegua Bambera en la delantera, Calamari, por dentro Miss Miranda, con la yegua Eréndira, pero Bambera está dominando el clásico, por dentro Miss Miranda avanza para el segundo, pero que va señores, la yegua Bambera será otra triple coronada del hipismo venezolano, porque no puede perder la campeona del Paulacé, Bambera se la viene de punta a punta, en el clásico federal Joaquín Crespo, la de Gustavo Delgado, ganó Bambera la número uno. Segunda Miss Miranda, tercera, está entrando la yegua Eréndira, la cuarta Calamari, quinta Aguilabella, sexta Pia Princes. Bambera está ya aprendiendo los motores temprano, y pasó de viaje, su majestad, la reina de la arrinconada, ya domina el clásico, en 73.2, los 1.200 metros, Bambera dominando el Simón Bolívar, a un cuerpo en el segundo, quedó Kinserat, Rey Ángelo ahora a seis cuerpos, anda cuarto, al quinto lugar viene mejorando Harriman, por la parte interior de la cancha, junto a este viene Defon, luego Ray Park con Quijano, domina Bambera el clásico, ante la algarabía del público, Bambera domina la carrera, Bambera adelante, en 97.4 la milla, se escapa la campeona, allá viene Harriman descontando terreno, por la parte exterior pasando ya al segundo lugar, cuando se disponen a girar la última curva, los últimos 400 metros, del clásico Simón Bolívar, del año 2009, y Bambera trae ventaja en la punta, Bambera galopando, su majestad la campeona, la reina de la rinconada, a Diego Agadipan, el ejemplar Harriman, avanza para el segundo lugar, pero Bambera no puede perder el Simón Bolívar, están agalopando Bambera, la número 9, para el segundo Harriman, ganó Bambera, seguimos esperando, ya abren las compuertas, y están en carrera, Bambera tratando de irse en los primeros 100 metros, a la parte de afuera la viene a buscar, y ya se establece el duelo, a la parte de adentro, Bambera de Venezuela, afuera, Vivian Récord de México, cuando se acercan a la curva, Vivian Récord cabeza al frente, Bambera al segundo lugar, y ahora se están emparejando, a cuerpo y medio, en la tercera posición, se coloca Memento a medio, para la cuarta posición, están luchando el emprendedor y Máximo, entrando en la recta lejana, Vivian Récord cabeza en la delantera, Bambera adentro en el segundo lugar, a unos cuatro cuerpos, Máximo al tercero, a pescueso a medio, el emprendedor en el cuarto lugar, a uno en la quinta posición, Memento a medio en el sexto, adelanta la parte de afuera, el Kiche, cuando van al poste de los 700, la lucha es bárbara, Bambera adentro, Vivian Récord afuera en los 600, Vivian Récord, medio cuerpo en la delantera, Bambera, para el segundo lugar, a unos 10 cuerpos, en el tercero está Máximo, la lucha es bárbara, la potranca, dominando todo el camino, entrando en la recta final, Bambera, pasa la delantera y despega un cuerpo, Vivian Récord para el segundo lugar, en los 200, Bambera, se despega con dos cuerpos, Vivian Récord para el segundo, Bambera, de Venezuela, ya tiene la carrera, se despega con tres cuerpos y medio, ganando Bambera por cuatro cuerpos, Vivian Récord para el segundo lugar, un buen inicio para Bambera, ella se despega, Bambera se despega y es la última, Champagne Eyes va a salir, para tomar el primer lugar, y justo hacia la ruta, va Champagne Eyes, en la ruta para la primera turn, el gol está terminando bien, en el centro de la pista, pero no van a ver, un rival Bell, y Tent de Sormo, en la rampart, en la rampart, en Champagne Eyes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No más que esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más que esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.